Hola Clarita, ¿cómo estás? Bueno, aquí comentando las noticias internacionales. Bueno, que hoy hay tela marinera para contar. Bueno, yo quiero comenzar en el clarín de Argentina, señores, donde hay una dura réplica de la presidenta, su Alteza Real, Cristina Fernández de Kirchner. Su majestad, porque ella ya está arriba. Sí, sí, sí. Bueno, pues ella ha hecho una réplica, dicen que su partido ha violado la Constitución. No solamente la ha violado una vez, esto es una y otra y otra y otra y otra vez. Y el caso Nisman, junto con todos los antecedentes que ya tenía la presidenta en su contra, pues se le está haciendo cuesta arriba terminar este periodo presidencial. Vamos a ver qué sucede. Los argentinos no están comiendo cuentos. Y se han puesto duro, inclusive han salido, en las últimas horas han salido muchísimo a las calles a protestar. Esperemos que por lo menos que los dejen tener el derecho a la réplica y a la protesta. Claro, es que este gobierno, es que lo que no puede ser, no puede ser. Pero bueno, mira, el Papa, su santidad del Papa, Francisco, ¿no? Francisco Pancho. El Papa Pancho, el Papa Pancho, ¿no? Ha dicho, ojalá podamos evitar la mexicanización en Argentina. Y esto ha sentado a México fatal, ¿no? Se refería el Papa al narcotráfico, que está creando también en Argentina. Pero es que no solamente en México. El narcotráfico está también en España, está en muchos países. No, 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 por supuesto, ¿no? Y toda esa parte de España, pues, vaya a esperar. Pero bueno, el Papa debería haber evitado... Es que este Papa, yo no sé, no me corresponde a mí criticarle, ¿no? Porque yo soy católico y tal. Pero yo no sé, este Papa me parece que habla también mucha bosta, ¿no? Con perdón. Debería de callarse, porque los... Abono de caballo. Los mexicanos están ofendidos ahora con el Papa. Claro. Oye, ¿y por qué dice estas tonterías? Y es uno de los países de América Latina con mayor cantidad o mayor número de católicos. Pues, fíjate. No les hace... Cualquier día vamos a tener un Papa mexicano, que hubiera sido lo lógico, además. Más que... En fin, pero bueno. En fin, oye, en Venezuela están las cosas muy mal. En Venezuela es tu país... Sí, sí, sí. Con el apresamiento del alcalde de Caracas. Todo el mundo está con el alcalde y con Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, que fue... Fíjate que Antonio Ledesma ha salido a la lucha en este último tiempo. Él se ha rebelado muchísimo contra este gobierno... O no gobierno, contra esta gente que está ahí montada... La pandilla de sacuaces. Sabiendo que el país no los quiere, que han despedazado Venezuela. Sin embargo, a Antonio Ledesma ha salido mucho a la calle a ser el protector y ha buscado muchísima información como diciendo, yo quiero hacer un mejor gobierno, yo quiero que ustedes me apoyen. Sin embargo, está preso y no sabemos si va a salir. Le podrían dar hasta 28 años de cárcel. Pero eso es injusto, porque le están acusando además de dar un golpe de Estado que no ha dado y que además es obvio que no ha dado, porque el alcalde... Antonio Ledesma es un tío, un hombre muy centrado en sus cosas. Siempre lo ha sido, ¿no? No, no, no. Cuando estaba vivo el Carlos Andrés Pérez, que él ocupó varios puestos en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, del partido Acción Democrática, pues él era una persona bastante desenfocada. Y esto ha sido, como muchísimos políticos, por eso es que hemos llegado a donde estamos en estos momentos. Porque nuestros políticos no estaban enfocados en hacer crecer al pueblo, sino en llenar sus bolsillos. Sí, bueno, eso está pasando en... Mira, y Alaska está permitiendo, señores, el consumo recreativo de la marihuana. Ya otro Estado que se aúna a este grupo de Estados que permiten la marihuana para uso medicinal, únicamente. Bueno, yo ahí... Bueno, está bien, porque... Pero ya Alaska lo permitió. Y esto, me imagino yo, que Sara Paylin está contenta. Sara Paylin, me encanta. Ojalá se presente usted, señora Presidente, porque yo la voy a votar. No, no me digas eso, por favor. Cuando hablan tan mal de ella y cuando los demócratas se aterrorizan en cuanto oyen el nombre de Sara Paylin... ¡Fin de mundo! Es porque es magnífica esa señora. A mí me ha encantado. Fin de mundo, señores. Una de las cosas por las cuales perdió McCain fue porque la tuvo a ella de compañera. No, señora. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Oh, sí! Sí, perdió las elecciones y tal. Primero, porque muchos republicanos se quedaron en su casa para empezar y no fueron a votar. Y segundo, porque la prensa demócrata, que es toda, toda... Sara Paylin es una mujer que lee todos los periódicos. Le pregunta, ¿qué periódicos lee? Y dijo, todos. Y cuando le preguntaban cosas, pues ella no sabía ni dónde estaba. Ella es muy buena para hacer un show. Una mujer bonita. Una mujer que utiliza unos lentes preciosos y caricisísimos. No, no, es bella, es bella, es bella. Pero definitivamente no es la persona para llevar la presidencia. O sea, que en Alaska han tenido una gobernadora tonta. No, no, pero Alaska se maneja, Alaska es así, produce cantidad de petróleo y Alaska no tiene el gasto que tiene los Estados Unidos. O sea, ella ha manejado Alaska no porque ella era una gran administradora, sino que tiene un gran administrador. Para que veas cómo desvirtúa la prensa demócrata muchas veces. Ella dijo, desde mi casa veo la frontera, veo a Rusia. Ve a Rusia desde su casa. Pues sí, señores, tenemos frontera con Rusia. Pero no la ve desde su casa. Desde su casa es igual, desde Alaska tú ves Rusia y tenemos frontera que es el Estrecho de Pérez. Pónganme el lodo aquí para la guerra. Frontera de los Estados Unidos con la Unión Soviética y bueno, actualmente con el Imperio, o sea, con Rusia. O sea, ¿por qué dicen los demócratas que está diciendo tonterías a la Pérez Palin? Está diciendo la verdad. Lo que pasa es que ellos no saben que nosotros tenemos frontera con Rusia. Claro, eso es lo que pasa. Tenemos frontera con Rusia, pero no lo ves. Tú no lo ves desde la ventana. Sí, se ve. Bueno, ah, bueno, que no lo vea desde la ventana de su casa. Ella no se refería a esa. Ella ve a los rusos caminando. Desde Alaska se ve Rusia. Y es verdad, se ve Rusia igual que si tú te vas a España y te subes al pico del Mulhacén, en Granada, estás viendo África. Se está viendo África, pues está el Estrecho de Gibraltar por medio. Bueno, pero espérate. 12 kilómetros. Del Estrecho de Gibraltar a la ventana de Sarah Palin hay un paso largo. Ahora que tenemos tiempo, ¿sabes que un tribunal de Manhattan ha multado a Palestina por terrorismo? ¿Qué dirá ahora el señor Obama, no? Al respecto. Ha multado y le han puesto una multa de 218 millones y medio de dólares a Palestina. A ver si lo pagan. ¿Qué van a pagar? A ver si lo pagan. Pero estos son como Cuba y Venezuela no pagan a nadie. Oye, y el nuevo general de Miami, pues salieron algunos estudiantes donde estuvo el señor Marco Rubio promocionando uno de sus libros en una de las universidades y varios de estos chicos que están aspirando a ser dreamers, pues se quejaron de que él únicamente estaba promocionando su libro y que no les daba acceso a conversaciones con estos jóvenes que quieren pasar a ser, o que quieren realizar sus sueños de estudiar en las universidades. Sin embargo, Marco Rubio no les ha dado cita y sí se ha dado la tarea de promover su libro y estos jóvenes pues entraron al recinto donde estaba el señor Marco Rubio para quejarse de él. Hay siempre que tener un poquitito de visión para también darles su momento a todos estos jóvenes y sentarse con ellos. Marco Rubio no ha... Ellos son el futuro, déjame decir, nosotros somos no el pasado, el pasadísimo ya. Pues se estaban quejando de que ellos eran dreamers y que no podían lograr sus sueños precisamente porque Marco Rubio y otros como él pues no lo apoyaban. Bueno, claro que sí. Y querían destruir los sueños de ellos. Efectivamente, nosotros somos el frente de juventud y nos llevan por ahí. Oye, el Estado Islámico acaba de secuestrar a 90 cristianos en el noroeste de Siria. ¿Esto cuándo va a acabar? O sea, vamos a ver, ¿tú qué dirías? ¿Que sería una lucha entre ellos? O sea, ¿lo tienen que acabar ellos mismos hasta que pongan orden en el Islam, en sí mismo? ¿O deberíamos de intervenir nosotros? Porque claro, aquí el señor presidente no interviene para nada en nada de nada de nada. Emilio, yo creo que también hay una buena parte de los norteamericanos que están cansados que sea a Estados Unidos el que intervenga en todo. Entonces, si Estados Unidos interviene porque intervino, te van a criticar, pero si no interviene, también lo van a criticar. O sea, haga una cosa o haga la otra, Estados Unidos va a ser criticado. Eso va a ser cierto. Entonces dice, bueno, Estados Unidos no es la policía del mundo. No, no lo es. Pero si no pasa a formar parte de la policía del mundo, también lo van a criticar. Entonces, entre o no entre, Estados Unidos está en un punto donde siempre va a ser criticable por la fortaleza que este país ha representado. Pues por eso, como somos el primer país del mundo en potencia y en riqueza y en todo, pues yo creo que deberíamos de intervenir. Porque el día que estén aquí, dentro, y esté funcionando sus leyes y tal, a ver qué dicen ustedes. Ese día, porque ese día ya el gobierno federal no tendrá poder, tendrán poder los gobiernos locales que están liderados por la sal ya. Lleven ustedes mucho cuidado con quien votan y qué hacen, porque esto es un problema muy gordo que se nos está viniendo encima y que cada vez tiene unas características mucho mayores. Yo estoy asustado, déjame decirte, y además con la posición del gobierno federal, cada día mucho más. Estoy más con Giuliani que con otra facción, porque realmente no se está haciendo absolutamente nada en este país para parar esto. Emilio, y yo termino en Gran Bretaña, donde están las mujeres, se están yendo para formar parte de las líneas de los yihadistas. Se están casando con ellas y se están yendo a vivir con ellas. Después piden que las lleven de regreso. Sí. Bueno, pues Gran Bretaña, después de la zurrada que le dan. Señores, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos un poco más adelante con ustedes. Y buenos días latinos, no te vayas. Y no. Ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latinos, el show número uno ya va a empezar. Pregáselo.